Hola, bienvenidos un día más a Delicious Marta. Hoy os traigo una recetita de unas galletas súper saludables y que os van a encantar. Hechas con los ingredientes contados, pero sobre todo la base es plátano y copos de avena. Quedan unas galletas chiclosas, de estas no son crujientes, son más bien chiclosas, pero quedan espectaculares. Si os gustan este tipo de galletas, estas os van a encantar. Podríais saborizarlas un poquito como más os guste, ya os lo contaré en el vídeo. Lo más importante, que las tendremos listas en un momento y que nos aguantarán perfectamente en buenas condiciones en un recipiente hermético. Espero que os guste muchísimo esta receta y como os digo siempre, si la hacéis y le hacéis vuestra foto y la compartís en redes sociales, no os olvidéis de usar el hashtag Delicious Marta, así que yo la veo y también la comparto para que todo el mundo vea lo bien que os ha quedado. Yo os dejo ahora con la receta, pero nos veremos muy prontito en un nuevo vídeo. ¡Hasta pronto! ¡Sed muy felices! Galletas de plátano y avena. Usaremos copos de avena, así que lo primero que tenemos que hacer es ponerlos en la trituradora y picarlos finos para que nos quede una especie de harina de avena. Es mucho más económico de este modo que comprando la harina de avena y el resultado es prácticamente el mismo. A continuación, cogemos el plátano, que tiene que estar maduro, y lo ponemos en un bol cortado o bien entero. Con un tenedor empezaremos a aplastarlo para triturarlo bien y que nos quede un puré. Añadimos entonces la avena que habíamos triturado y mezclamos bien. Al principio veréis que cuesta un poco, pero a medida que vayamos triturando se hidratará bien. Ahora añadimos la esencia de vainilla, que es totalmente opcional. También podríais ponerle un poquito de canela o alguna otra especia que os guste. Y por último las chips de chocolate, que también son opcionales. Las podéis hacer caseras con el chocolate que más os guste. Incluso utilizar chocolate blanco, chocolate con leche... Dejad volar vuestra imaginación. Y ahora iremos haciendo pequeñas bolas con las palmas de las manos. Las haremos todas del mismo tamaño. Y cuando las tengamos, las aplastaremos con el reverso de una cuchara. Dejando una forma redonda y bien bonita. Y solo nos faltará hornearlas. A 175 grados durante unos 10 o 15 minutos. Y ya las tendremos listas. Recordad, no quedan crujientes, son más bien chiclosas. Así que si os gusta este tipo de galletas, estas os van a encantar. A continuación os dejo los ingredientes de la receta. Nos vemos muy pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!